Para seguir hablando acerca de este tema, cuando son las 7 de la mañana, 0, 0 minutos, quiero darle la bienvenida a don Emilio Rodas, ex viceministro del régimen interior que está con nosotros. Don Emilio, ¿cómo está? Un gusto tenerlo en la Villayala. Buenos días. Buenos días, Milton. Un saludo a Villayala. Un saludo también. De inmediato, ¿cómo se puede asumir una medida como la que está proponiendo el Comité Cívico para esta jornada, don Emilio? Todo esto demuestra el estado del liderazgo cruceño, la crisis estructural que vive la élite cruceña, que no logra entender en qué sintonía está el pueblo, la economía, la recuperación económica del departamento y del país, y que siguen anteponiendo sus intereses de grupo, ya ni siquiera de grupo, ahora son intereses específicos de dos personas, el señor Rómulo Calvo, el señor Castedo, que están movilizando a la dirigencia cívica para que paralice el departamento en la mira de no pagar aquello que de manera ilegal han recibido. Entonces estamos viendo, expectando, estamos viviendo una crisis estructural en la élite, en el liderazgo, que no representa ni ve lo que pasa ni la posición que debe asumir Santa Cruz. Nos están arrastrando a un paro cívico que no tiene ninguna justificación, que no entiende la gente por qué tiene que parar, cuál es el motivo, cuál es la razón. Hace unos meses pararon por el tema de un proyecto de ley, más o menos era tangible, se podía percibir en el debate, pero ahora la gente no está sabiendo cuál es la motivación de este paro. Solo porque el señor Calvo trabajó varios meses y recibió sueldo, o no trabajó, pero recibió sueldo, o porque el señor Calvo cobraba como especialista, sin ser especialista, entonces esas cosas ya no las entiende el pueblo cruceño y refleja la crisis existencial que tiene una élite cruceña cada vez más decadente, una élite cruceña que no está a la altura del momento histórico que vive Santa Cruz. Don Emilio, esta crisis a la que usted hace referencia será el reflejo de esta división de los sectores también que hoy se ve allá en Santa Cruz, sectores que antes acataban los paros o las medidas que asumía quizá un comité cívico. Sin embargo, hoy en día ya han anunciado muchos de ellos que no van a ser parte de esto por el perjuicio que esto genera. ¿Esta crisis demostrará también esta división que existe en el sector? Claro, porque hay mucha gente que está preocupada por salir de la crisis, está preocupada por reactivar la economía, por reponer el empleo que se perdió durante la pandemia, durante el golpe de Estado. Es decir, hay una gente que está en otro ritmo, está en otra visión, está construyendo países, está construyendo economía, está generando empleo y de pronto viene una élite cruceña parasitaria que les dice hay que parar, hay que parar porque nos están atacando. ¿A quién están atacando? Están atacando al señor Calvo administrativamente, le están diciendo tiene que devolver la plata porque usted cobró sin trabajar. Al otro señor Castelo lo han desvinculado también por la misma razón. Lo mismo pasa con el proceso penal que se le ha iniciado. Entonces, la gente se refleja esa preocupación de los sectores. El sector transporte ayer ha dicho a nosotros, nadie nos paga un centavo, no recibimos plata de nadie, tenemos que trabajar a diario. Los comerciantes han dicho no tenemos por qué parar, no tenemos por qué cerrar los mercados porque nosotros vivimos de eso. Los productores agropecuarios también han dicho no vamos a cantar el paro porque no tiene sentido. Y así muchos sectores, la banca va a funcionar ahora, van a funcionar diferentes empresas privadas porque la gente está consciente de que la única forma de salir de la situación económica que nos dejó la pandemia es trabajando. Mientras el Comité está en otra ruta, ellos piensan que vamos a salir de la crisis haciendo paro. Y no vamos a salir de la crisis haciendo paro. Claro, ellos estaban acostumbrados a parar porque igual seguían ganando. El señor Calvo mandaba parar a todo Santa Cruz, pero él seguía ganando en la caja petrolera sin trabajar. Entonces, ahora les pide a los cruceños que paren para defender eso. Entonces, eso refleja claramente que hay una diferencia de visión entre lo que está viviendo el pueblo cruceño y sus grupos económicos y lo que vive su dirigencia cívica totalmente desenchufada de la realidad. Don Emilio, estas contradicciones a las cuales usted hace referencia se verán también en el panorama internacional. Porque recordemos que hace no mucho en nuestro país estuvo el relator de Naciones Unidas quien ha dejado en claro que no ha evidenciado, después de haber tenido reuniones con muchos sectores de diferentes visiones políticas, sociales, no ha evidenciado persecución política en nuestro territorio. Sin embargo, hoy se agarran de supuesta persecución política para parar un departamento y generar perjuicio económico. ¿Esto también generará a nivel internacional una contradicción hasta con Naciones Unidas? Naturalmente, porque ellos intentan proyectar como persecución política el rendir cuenta ante las instancias jurisdiccionales sobre los actos individuales. Porque no hay nadie en este país que esté siendo procesado por una determinada posición política. La gente está siendo procesada, lo que está siendo enjuiciado es porque tienen cuentas que rendir ante la ley, ante la justicia, han cometido ilegalidades. No están porque profesen una posición ideológica o porque sean militantes de un partido político. No hay nadie que esté procesado por esas razones. En este país se vive democracia, se vive libertad, puede tener la identidad política que querrá. Y, sin embargo, hay gente que está siendo demandada por la justicia porque ha cobrado plata ilegalmente. Otros porque han cometido en acción pública, han cometido ilegalidades como la señora Áñez, sus ministros. Hay otros que todavía están pendientes de llegar ante la justicia porque han formado parte de una conspiración para interrumpir el proceso democrático en nuestro país. Y otros como el señor Calvo que se dedicaron a cobrar sueldo sin trabajar y ahora quieren que los cruceños los defiendan. Entonces, eso naturalmente que va a entrar en contradicción contra cualquier sistema de relatoría de Naciones Unidas que viene al país, se reúne con la parte, escucha incluso a aquellos que dicen que hay persecución política, pero a la larga les muestra que no es así, que no ha habido constatación de ello. Entonces, está totalmente desenchufado, está totalmente desenchufado. Pero es un reflejo de lo que pasa en la élite opositora, que se refleja en el Parlamento, se refleja en la dirigencia cívica, se refleja en la conducción de la gobernación de Santa Cruz, que está manejando un discurso totalmente desfasado del momento histórico que vive el país y que vive el mundo incluso. Don Emilio, ya para ir cerrando, Santa Cruz es considerada como el motor económico de nuestro país, tomando en cuenta la producción que genera y el movimiento que hay a nivel industrial. ¿Cómo va a afectar este tipo de medidas eso? Naturalmente que hay sectores que se ven obligados a parar porque hay grupos represivos que violentamente obligan a acatar el paro, por tanto hay grupos que dejan de producir, son millones de dólares que se dejan de transportar, son millones de dólares bolivianos que se dejan de producir, la gente deja de ir a su fuente de trabajo, por tanto deja de ganar el día a día, el comerciante no puede realizar su producto, entonces hay una afectación millonaria al país, son cientos de millones que pierde el departamento, pero además taponea todo un flujo comercial y económico que se genera desde Santa Cruz hacia afuera del país y hacia el resto del país. Santa Cruz abastece gran parte de la alimentación de Bolivia, cubre gran parte de las exportaciones no tradicionales del país y también las tradicionales, entonces hay una afectación que tiene su impacto y eso es responsabilidad directa de esta élite retrógrada, de esta élite incompetente que no está entendiendo el rol que le toca jugar a Santa Cruz en estos tiempos. Esta élite no tiene esa capacidad, ha sido superada por la historia y no le importa saber que se perjudican amplios sectores de la sociedad cruceña y boliviana porque está desenchufada de esa realidad, viven en otro universo, creen que viven todavía en la etapa en que la dirigencia cívica era amo y señora de este territorio, ya no es así, ya no es así, hay otros actores y la economía, la integración son las características de Santa Cruz. Don Emilio, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala y por supuesto haremos seguimiento a lo que ocurre allá en el departamento de Santa Cruz. Muy amable. Muchas gracias, Milton. Un saludo a todos los compañeros de Abia Ayala. Un saludo también desde La Paz. Y por supuesto, ya lo daba a conocer don Emilio Rodas, ex viceministro del régimen interior, el perjuicio que esta medida va a tener para el departamento de Santa Cruz. Pero bueno, estaremos con más detalles de esto más adelante. Gracias.